Cuando vivimos momentos en los que no hay suficiente comida para nosotros o para nuestras familias, es fácil presionar a los niños para que coman cuando hay comida disponible. Vemos a un bebé gordito como un bebé saludable, porque sabemos que su vida es buena y que está comiendo mucho. Pero los médicos nos advierten que los bebés gorditos pueden convertirse en niños con sobrepeso, que después se convierten en adultos que enfrentan diabetes y otras enfermedades crónicas. Debemos enseñarles a nuestros hijos a parar de comer cuando estén llenos. Los niños son mejores en esto que los adultos, si aprendemos a confiar en ellos. El bebé está lleno cuando se suelta del pecho o aparta la cara del biberón. ¿Pero con qué frecuencia volvemos a poner el pecho o el biberón y le pedimos que coma más o que beba más hasta que la botella está vacía? Todos queremos un bebé feliz y contento, pero el estómago de un bebé no puede contener tanto. En la vida real no siempre tenemos tiempo para una gran comida hecha en casa. ¿Qué opciones saludables podemos encontrar para alimentar a nuestros hijos cuando necesitamos servir comida rápida? Puedes siempre buscar alimentos naturales en su casa o en la casa de la abuela. Alimentos como galletas integrales, frutas y verduras en rodajas, frijoles enlatados o cocidos, jugos de queso, agua para beber. ¿Y en un restaurante de comida rápida? Muchas comidas para niños ahora tienen algunas opciones saludables como leche o agua en lugar de refresco o soda, rebanadas de manzana en lugar de papas fritas. Recuerde, los niños no saben sobre el azúcar y las papas fritas hasta que nosotros no se los presentamos. Debemos mantenerlos limpios durante el mayor tiempo que podamos. Sabemos que cuando crezcan y estén expuestos a la publicidad y a otros niños serán más conscientes. Incluso los niños más grandes estarán de acuerdo con opciones saludables si se acostumbran a salir y la comida es sabrosa y saludable. Todos los restaurantes con más de 20 o más puntos de venta deben publicar los conteos de calorías en sus menús. Eso hace que sea mucho más fácil tomar decisiones saludables. No necesitan convertirse en un contador oficial de calorías, pero se sorprenderán cómo consumimos calorías todo el tiempo. El objetivo general con las calorías es mantener los refrigerios en menos de 100 calorías y las comidas entre 300 y 500 calorías para los adultos. Las mujeres necesitan menos calorías que los hombres.